Pero yo te lo juro que estoy hasta la noche Están diciendo cosas Sabes que tú no piensas No sientes Y que a ti te da igual si ganas o no Y siempre me ponen que el dinero O sea, no, ya no Yo no vine aquí por leer eso, te lo juro No, no, gracias Pues me te comparaste y ya valió Yo así No, como la vez que dijo una evangélica Es que tú tienes una voz La voz que ustedes me van a enseñar ¿Por qué chingados me meten a ustedes? Ya lo que creo yo es que ellos piensan Que yo nada más porque tengo una voz Ya no voy a mover un pinche de brazo O sea, ya no, no mames Y he estado haciendo lo mismo Que me han balado, tres baladas, tres baladas Pero me desespera que me digan que no pienso Y que no siento ¿Tú no has dicho que quieres un rato de bailar? No de bailar, sino moverte Si quiero, quiero otra cosa Otra cosa, ya es diferente Sigue insistiendo Pero es que ya no me siento Con Willy Con Guille Ni se hable Ay, se me dice que no hay nadie En la casa No sé Adrián está allá El asma está allá Y el asma está allá Y el asma está allá Siento también Yo también No tengo miedo Estoy muy tranquila Ay, no Ay, no La muerte Dios Qué absurdo Que no pueda dormirme O sea Y es que puede cobrar vida El retrato de la amiga de Chivizo Tengo que dormirme Estoy muy tranquila Dios está por mi ¿Por qué no pienso? A ver ¿Por qué? A ver ¿Por qué? A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo siento que esto es canto